Grupo Sui No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa Que solo es prestada la mujer que amas porque sigue siendo mía Mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso son una rima No sos de una herramienta que saque mi amor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa Que solo es prestada la mujer que amas porque sigue siendo mía Tu querías swing, pues toma swing Grupo swing Música You know your heart is mine And you love me forever You know your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías Y si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa Que solo es prestada la mujer que amas porque sigue siendo mía Oye chiquita, tú querías swing, pues toma swing Y agárra ese bando Apriétalo mami, porque con fuerza llevo Grupo swing Y agárra ese bando Y agárra ese bando Y agárra ese bando Y agárra ese bando No te asvenidos to